Oye, vamos ahora a hablar de tú en Florida. ¿Ya cuánto tiempo tú tienes viviendo allá? Ya yo tengo aquí un año o cinco meses. ¿Y te pudiste adaptar al cambio? Sí, ha sido muy cuesta arriba al principio por cosas, pero ha sido muy fácil por mi estilo, por mi forma de yo ser, por la gente que me ha acogido desde la primera semana que yo llegué aquí, me acogieron de una vez y eso sirvió mucho para que yo me acoplara y ya prácticamente me siento como que estoy allá. O sea, nunca aclaro como tu tierra, como tu pueblo, pero me siento muy cómodo, me siento muy contento y muchas cositas pasaron por eso mismo, por el engranaje, por ajustar, que tú no conoces la voz de la esquina, los entrenadores, adaptarte a los cambios. Es muy difícil, pero a mí me ha servido mucho y he aprendido un mundo, de verdad que sí. O sea, ya para mí es... O sea, ya para mí me ha servido mucho, pero a mí me ha servido mucho, pero a mí me ha servido mucho. O sea, ya para mí me ha servido mucho, pero a mí me ha servido mucho, pero a mí me ha servido mucho.